Sí, la verdad que fue una barbaridad, la verdad que estamos muy contentos de haber recorrido todas las provincias, la verdad que fue todo muy lindo y bueno, el auto se comportó bien, son autos viejos, siempre pueden tener algún problema pero uno lo arregla lo mejor posible y otra de las cosas, manejar en esa zona no es como manejar acá, hay que tener cuidado en las bajadas, subidas, cuidar los frenos, todo porque son autos ya de casi 50 años, pero la verdad que se comportó bárbaro Más allá de la competencia, me imagino que solo el hecho de llegar y participar de todas las carreras y que el auto funcione, con eso ya las expectativas están colmadas Sí, sí, viste, el resultado es anecdótico, es otra cosa, esto es dar la vuelta, pasarla bien hacer amigos, compartir con la gente, viste, porque ponete a pensar, son 250 autos y con los acompañantes y todo, vendría a ser 500 personas que le gustan lo mismo que a vos tienen la misma locura que uno y entonces, viste, la pasás bien por eso Bueno, José, también en lo personal, ¿cómo fue la...? Para mí una experiencia increíble porque yo fui por primera vez, él ya participó de varios premios pero una experiencia muy linda de recorrer varias provincias y paisajes y bueno, una experiencia para mí inolvidable que me va a quedar grabada y bueno, el convivir con él, con la gente que fue con nosotros, fue todo muy, muy, muy lindo la verdad, una experiencia muy linda y bueno, más allá del resultado que estuvimos ahí involucrados igual ya nos quedó como las ganas de ir a competir un poquito más adelante, viste más aproximada Por ahí es el próximo objetivo también Y sí, es un objetivo, ya que el auto se comportó bien y bueno, hay cositas por mejorarles pero la verdad que una experiencia muy linda para mí, inolvidable, va a quedar grabado 3.500 kilómetros fueron los que recorrieron Sí, 3.500 kilómetros, de que salimos de Chacabuco hasta que volvimos hicimos 3.800 kilómetros gastamos nata a lo loco, pero, viste ¿Quién te quita lo bailado? Sí, sí, la verdad, mirá, lo habíamos programado todo con otro muchacho, con Gerardo Blayota y él por falta, por problemas familiares no pudo ir, porque ya habíamos preparado todo y entonces todo apurado lo hicimos con él, pero todo salió al pelo pero, viste, lo habíamos hecho con él, ya habíamos, viste, programado todo habíamos conseguido todos los hoteles, todo Gerardo era el que más estaba más involucrado en el tema con los hoteles, con los horarios, salidas, horarios de llegada y todo y bueno, surgió que por problemas familiares él no pudo ir pero nos apoyó en todo, nos llamaba, nos tiraba datos de cómo íbamos a qué hora largábamos, todo, estuvo muy involucrado prácticamente era uno más en el auto, pero la verdad que yo por ser la primera vez así que fui medio de ocasión, fue una experiencia muy linda Gracias. Gracias.